Con la cancelación de eventos en Jalisco por la pandemia de coronavirus, el gremio hotelero de la entidad ya resiente el impacto económico de las acciones del aislamiento social. Juan Carlos Mondragón, presidente de la Asociación de Hoteleros en el Estado, indicó que la ocupación hotelera no rebasa el 19.5%, por lo que ya se registran cierres en algunos hoteles de la entidad por falta de hospedaje. La ocupación al día de hoy es del 19.5% de ocupación y nueve hoteles ya cerraron temporalmente sus actividades por falta de reservaciones. Agregó que en años anteriores, durante marzo y abril, las reservaciones en hoteles de Jalisco alcanzaban el 99%, dejando una derrama económica por arriba de los 174 millones, pero debido al temor por contagio de coronavirus, este año se registra una cancelación masiva. Entre marzo y abril, solamente de congresos, convenciones y exposiciones, tenemos registrado que 137.750 asistentes o visitantes no vinieron a la ciudad. Eso representa que se cancelaron solamente de eventos 96.650 cuartos noche de hotel, lo que afecta a una derrama económica directa para el sector de 174 millones y medio de pesos y para la ciudad de 1.550 millones de pesos. Indicó que el impacto lo reciente principalmente en la zona metropolitana de Guadalajara, mientras que Puerto Vallarta le sigue en la segunda posición. Cabe mencionar que el gremio de hoteles en Jalisco garantizará que ningún trabajador pierda su empleo debido a esta pandemia. Guillermo Silva, Jalisco TV Noticias.